La idea de la presentación, si entendí las pautas que me pidió el ingeniero Peralta para abrir este módulo de malezas era hacer un poco una rápida recopilación de qué le fue pasando, tomando como base la soja, y por qué algunas de las cosas que nos están pasando tienen alguna relación o lógica con cuestiones que estuvimos viendo. Más allá de alguna de las menciones por donde trabajé, lo que me habilita, creo, estar acá parado es que mi primer contacto con la soja fue en el año 75, tratando de sembrar 20 y pico de hectáreas en aquel momento, había alguna fotito de Norma Formento que en el año 75 había 400.000 hectáreas o algo por ahí, y yo soy de cerca de Rosario, así que fue mi primer contacto. Y de las cosas que voy a estar hablando, contando, son de las que me acordé, no hice ninguna revisión bibliográfica para estar hablando de lo que voy a hablar acá. Así que sobre esa base es rápidamente de lo que vamos a tratar de hablar, y por eso un poco el título era alguna retrospectiva y qué es lo que tenemos para adelante. A los fines de marcar algunas etapas, esto no tiene ninguna cuestión cronológica exacta, acéptenme que marque algunos años como número lleno, a los fines de tener algunos milestones de por qué de entre tal y tal periodo pasaron algunas cosas, y no de que cronológicamente en esa fecha pasó algo. En los últimos 30 y pocos años de la soja, y por eso paro por ahí, por el 2010, es bastante fácil imaginarse dos grandes periodos, todo lo que fue el periodo pre-rounder ready, y todo lo que fue el periodo post-rounder ready, ubiquémoslo por ahí en el año 95, en los mediados del 90, que es donde la tecnología es lanzada al mercado. En el periodo previo, entre los 70 y pico, uno podría llamar ahí, es el inicio de la soja y un periodo de expansión del cultivo. Después, bueno, ahí viene la soja RR, y obviamente casi en forma inmediata, la expansión de la siembra directa, y un concepto que fue apareciendo, bastante poco bien definido, pero a los fines que era todo ese enorme periodo de barbecho químico que la soja fue incorporando en la medida que se implantaba la soja de primera como uso y costumbre del modelo de producción. Y después, por ahí, por el 2010, empiezan los problemas, hace poco más de tres años, a tener algún nivel de difusión, los problemas de maleza resistente, que de hecho no son ahí el día que comienzan, pero a los fines de poder ubicar alguna cuestión de impacto general, vale la pena eso. Para los que se recuerden, hay algunos eventos, el sorgo de Alepo empezó unos cuantos años antes, detectado en el norte. En la época de que usábamos todavía otros herbicidas, el Yuyo Colorado, que hoy está empezando otra vez a llamar la atención, ya tuvo episodios de tolerancia de maleza hace poco más de 15 años. Así que las cosas no son inéditas, pero a los fines de marcar algunas de estas etapas, mejor referenciarnos en alguno de estos procesos. Seguramente una pequeña parte de la audiencia, por una cuestión cronológica, vivió todo esto. Cuando yo referenciaba que del año 75 hice mi primer lote de soja, digamos, soy un pequeño productor también, así que buena parte de lo que cuento, aparte de haberlo vivido desde el INTA una etapa, trabajando para la industria, la acompañé desde el lado de sufrirlas algunas veces o disfrutarlas como productor agropecuario. Y mi primer soja no tenía, por lo menos recién estaba entrando lo que se llamó treflán, que es esa trifluralina que ustedes ven ahí, así que esas 20 y pico de hectáreas fueron como salió y como Dios las puso ahí. Pero uno si quiere marcar y relacionar y ir llevando de por cómo estamos pasando esto es, en aquella primera etapa, muy pequeños grupos de herbicidas, prácticamente de suelo, trifluralina que era con toda la tecnología de incorporación que tenía, metribucina un producto de preemergencia, hoy está volviendo a ser llamado a participar del tema de malezas. Y después un periodo realmente hiperactivo de aparición de productos, que ese marcamos desde los 80 hasta los 95. Durante 15 años, yo estoy marcando números que no sean décadas porque es una palabra que tiene algún impacto por ahí medio, entre la década, que si es ganada, que si es perdida, entonces inventé periodos de 15 años para salirme de esa discusión con esa palabra. Pero hoy hay un listado de productos, seguramente me debo haber olvidado alguno, pero más allá de que son distintos principios activos, hay 12, 14 productos ahí que formaban parte del bademecum de todos los días, de cómo la soja pasó de ser poco más que un cultivo incipiente a tomar territorio, pero más allá de los nombres, y es algo que supongo que ya han empezado a incorporar en los últimos años más rápidamente, es en ese grupo hay por lo menos 6, 7 modos de acción diferentes. Tanto los de Ojancha como del grupo de los graminicidas. Había productos ya PPO, productos de otros modos de acción, y para ir metiendo es, y yo creo que ya está como aceptado, que lo que en realidad mata no es ni la lata, ni la marca, ni el herbicida, sino lo que mata de verdad a las malezas son los modos de acción o los sitios de acción específicos donde trabaja. Y aparte de todo ese menú de buenos productos que habían y que mezclábamos principios de modo de acción, está lo que dice ahí abajo, hacíamos labranzas, que no reconoce mucho de generación, ni el disco ni el arado, reconoce mucho de cómo se genera resistencia, digamos, le da lo mismo los genes que sean. Entonces, con todo esto, hizo que pasáramos los primeros 15, 20 años de expansión del cultivo de la soja. Si uno tuviera que definir, y por ahí después de cierta edad admitan que a algunos nos gusta empezar a marcar etapas, todo ese gran periodo, esa frase que puse ahí abajo es, había la profesión, los ingenieros agrónomos, toda la actividad, realmente se ganaba la vida controlando malezas. Había un fenomenal conocimiento que se fue generando por métodos de prueba y error de cómo aplicar, discusiones de tamaños de aplicación, pero de centímetros, de humedades relativas, de horas del día, de volumen de aplicación, de uso de surfactantes y cinco centímetros para la época nuestra eran estos, que ahora la maleza es chiquita y los cinco centímetros son según el tamaño de la mano que uno tenga. Los cinco centímetros eran cinco y había que pasarla con esos tamaños y se respetaban horarios de aplicación y si entrábamos en el capítulo de los graminicidas, el trozado de los, que obviamente las peremnes eran una parte importante de la definición, el trozado de rizomas y cuántas yemas y la dominancia apical y hasta dónde se trasloca un graminicida, si son tres yemas, son cuatro, si son de corona. Realmente para los que tuvimos la oportunidad de participar de todo eso, fue una época fantástica de una generación de conocimiento y de aplicación directa, porque si no, todo salía mal y esa parte de que se ganaba la vida profesionalmente pasaba a ser transformarse en un reclamo o en alguna situación no deseable. Allá por los 95 se implanta la tecnología RR y que toma, obviamente con una extrema simplicidad, todo lo que era controlar malezas y pasó a ser durante 15 años el imperio del glifosato, ayudado por una performance del producto que era realmente fantástica y digo era porque hoy ya no lo es y ustedes son seguramente testigos de muchas situaciones en las que el producto no alcanza solo y la siembra directa que lo acompañó, que no es un detalle menor el tipo de labranza con alguna de las cosas que nos fueron pasando. Valdría la pena decir acá que por ahí, y es obvio, que las malezas no son de la soja, del maíz, sino las malezas son del potrero o del campo al que le tocó. Uno se referencia a veces a un cultivo de estos simplemente porque, bueno, por impacto es el que más, tiene 20 millones de hectáreas, el que muchas de las cosas se generaron a través de la soja y entonces por eso y por mi experiencia particular caigo mucho más en referenciar todo esto hacia soja por eso. Entonces, de aquel grupo de herbicidas y labranzas, esto pasó a ser un monotema de glifosato. Un poquito más chiquito pongo ahí abajo porque después del tiempo el nivel de creatividad nuestra pasó a usar un poco de metzulfurón, que son las siglas que uno usa con MMOC, le aumentamos el nivel de tecnología con 2,4D y últimamente clorimurón que es la C esa, clorimurón etil. Esto tenía el encanto de aparte ser fácil era barato, que no es poca cosa y lo que no era con 2 litros era con 2,5 lo que no era con 2,5 era con 3 y si no me alcanzaba con 2 veces lo pasó 3 los millones de litros de glifosato que se consumen en la Argentina todos los conocen si son 200 220, 230 millones de litros traducido toda la formulación líquida por año no era muy difícil hoy con el diario del lunes pensar que todo esto estaba caminando por un camino de bastante con un muy estrecho camino para que no pasara lo que pasó y todo lo que alguna vez que les comentaba se aplicaba de cómo controlar tamaño etcétera reconocimiento de maleza diferenciación pasó a ese tipo de frases el lote está verdeando ni siquiera ya se decía glifosato era el lote está verdeando hay que pasar glifo y la verdad que no importaba si era amarantus o que no podio si era verde y como era verde se moría el tipo se bajaba una vez dos veces tres veces la cuarta vez y era verde se moría y eso le pasó y estoy mirando la cara de muchos de ustedes generacionalmente a un montón de los que están acá donde con glifosato y después con la adición de alguna de esas palabritas mágicas que como suerte eran más baratas todavía entonces vamos a darle más se resolvió todo y así fueron 15 años de una extrema simplicidad de cómo controlar maleza y de hecho que este tipo de eventos realmente numerosos no pasaban en ninguna ni de reuniones de Acrea ni de Acsoja ni de Apresid ni nada los temas eran otros la maleza pasó a ser un tema de relativa fácil implementación para el cultivo después llegamos más o menos al 3 4 años atrás 2010 una noticia empezamos a tener cualquiera de estos problemas da lo mismo cualquiera de las definiciones malezas tolerantes o duras maleza resistente la realidad se nos empezó a venir encima saltó una rama negra que dicho sea de paso toda la fama y el despelote que nos arma rama negra todavía es sin ser declarada resistente simplemente por cómo es cuando descubramos o se confirme de que realmente es resistente alguno de los productos que se están usando pensemos que de ahí para peor a la sulfonilurea o los glifosatos que se van a notar primero en la carrera de quien es la quien salta con la resistencia pero de golpe toman estado público no quiere decir que aparecen pero admítanme así decirlo estado público palabras que en la época nuestra ni se conocían para mí viví muy tranquilo profesionalmente más de 20 y pico de años sin borreria sin gonfrenas sin parietarias la cosa se resolvía por otro lado ahí empezamos sin urocloas sin tricloris sin cloris renegábamos con algunas otras cosas de golpe aparecen por eso pongo nuevas malezas que en realidad no es que son inéditas pero empiezan a tomar un impacto depende de la zona y la región en la que esté y ustedes muchos de acá del centro norte de Córdoba son agraciados porque tienen muchas de estas con alguna excepción del yuyo colorado muchas de las gramíneas les toca muchas de las duras también están forman parte del paisaje que ustedes tienen acá una limitada oferta de herbicida ¿por qué no? si con glifosato cuando está verde y con la gracia de que el metzulfurón con 20 dólares por kilo le puedo poner 5 gramos o 6 o 7 y ya juego de ingeniero y me voy a poner a romper la cabeza esto se viene de golpe no es menor y admitan por lo menos que lo diga desde el lugar que viví otra experiencia la pérdida de estos conceptos básicos de malezas y herbicidas ¿por qué? porque no hubo falta a usarlos no es porque salieron ingenieros agrónomos y nadie se los enseñó o ustedes no tuvieron ganas de aprenderlo ni mucho menos por ese lado ahora todo lo que formaba parte de cómo hacer algo bien pasó a ser absolutamente secundario las malezas son nuevas las malezas son distintas las situaciones son nuevas y por otro lado si uno mira la progresión de hectáreas muchos de estos herbicidas se fueron del uso cuando la soja tenía 5 o 6 millones de hectáreas más o menos por ahí hoy tiene 20 millones de hectáreas es decir desde que se dejaron de usar muchos de aquellos herbicidas que hoy van a tener que volver o están volviendo en alguna medida a hoy le aparecen 15 millones más de hectáreas a la soja en situaciones que jamás fueron probados esos herbicidas ninguno de los herbicidas de suelo que conocen ni los pobres emergentes ninguno ninguno tuvo un ensayo de forma de conseguir una recomendación en las situaciones en que por lo menos hay más de 10 millones de hectáreas de uso de soja ni con esa temperatura ni con esa rotación ni sin el trozado de los rizomas ni sin todas las cosas que le están pasando entonces hay una etapa de conocimiento que hay que extender y hay una gran etapa de conocimiento que hay que generar porque muchos de estos herbicidas jamás fueron probados ni sobre las borrerias ni sobre las gonfrenas ni sobre muchos de esos otros productos de maleza de eso es lo que dice la soja extendida a un territorio donde jamás se hizo un ensayo de alguno de estos productos y para ir entrando en esta en esta etapa de los últimos dos o tres años en donde admitan por lo menos que no digo nuevos modos de acción digo nuevos herbicidas es de golpe la industria empieza a crear a lanzar al mercado a responder con algunas situaciones de productos para tratar de apuntar a esta problemática los primeros intentos son vía simplemente la performance o el control sobre la maleza que me toca controlar y recién ahora recién ahora empiezan a aparecer a incorporarse algunas ideas de bueno si voy a lanzar algo que por lo menos tenga dos modos de acción porque si no no tengo cara como pararme a una audiencia si sigo metiendo el mismo modo de acción que de hecho está y en muchos productos esto no tiene ningún ejercicio de trabalengua de que se aprendan de memoria y repitan aceto lactata sintetasa sin cometer ningún error es simplemente para pasar así determinados tips de cómo hay que empezar a tener alguna de estas cosas en cuenta y rápido para la situación que tenemos que empezar a enfrentar me permití ya que no trabajo para ninguna empresa usar los nombres a veces comerciales simplemente para ayudar a la familiaridad del producto y no tiene ninguna otra intencionalidad que eso de todo ese grupo de las ALS enormemente usadas por millones y millones de hectáreas con algunos de los nombres que no están puestos todos acá pero básicamente por metzulfurón y clorimurón donde de hace 10 años se tiran toneladas y toneladas en Argentina del grupo de este hay algunos productos que están hoy comercialmente y resolviendo algunos de los problemas puntuales algunos más apuntados para rama negra algunos un poco más apuntados para alguna otra maleza Spyder, Ligate Finés Pivot y los que tengan marcas genéricas Percutor básicamente de uso de preemergencia con distintos tipos de residualidad uno más larga uno más corta algunos de 30 40 días otros que pueden durar meses y también esta variable depende en el momento en que se apliquen esto no es lo mismo o el mismo herbicida aplicado en mayo tiene una residualidad y el mismo herbicida la misma dosis aplicada en noviembre tiene otra residualidad totalmente distinta y no es que el producto es otro es simplemente las situaciones por las que le toca pasar otro tipo de productos que también usábamos algunos de esos en la época pre-round-up ready básicamente los difeniléteres que eran blazer superblazer el flex que ahora está reflotándose de nuevo y otro grupo que son más modernos que es el grupo de los PPO que hoy empiezan a tener una situación de uso muy importante también hay productos de pre productos de post emergencia y algunas de sus marcas comerciales que hay que empezar a incorporarlos como parte de las cuestiones que seguramente hoy esta charla hace tres años que alguna vez me invitaron a hacer una cosa parecida tenía cualquier nombre era era novedoso y por otro lado cuando hacía esta listita paraban en tres porque prácticamente en tres años aparecieron si uno mira muchos de estos productos han aparecido en los últimos dos o tres años ni siquiera cuatro años para atrás estaban pero lo que es es hay alguna etapa que es de nuevos entre comillas herbicidas y ya vamos a parar por ahí de golpe se están poniendo de moda otra vez los graminicidas y uno mira algunos números que por ahí pueden tener no mucho significado para ustedes pero si lo que se vende es sinónimo de algo hace tres cuatro años se vendían 20 millones de dólares de graminicidas en la Argentina 25 por ahí no importa el número exacto hoy está por 100 millones hay cuatro veces más de uso de productos graminicidas por exactamente la misma maleza que a alguno le toca conocer o que las vio llámese maíz guacho que es otro bichito que de paso sirve para ir incorporando lo que son los cultivos modificados transgénicamente que se pueden ir comportando como malezas en otras situaciones pero para controlar a maíz guacho para controlar el sorgo de alepo y alguna de todas estas cloris tricloris que están apareciendo ahora bueno el grupo de las glicinas el único representante del glifosato sulfosato que son lo mismo desde el punto de vista de modo de acción distinto es el caso de otro producto bastante antiguo que es el liberty glufosinato que es el producto de Bayer que tiene acciones parecidas es un no selectivo pero desde el punto de vista del concepto de modificación de modo de acción es otro modo de acción y puede ser una herramienta para ese tipo de situaciones este es un grupo bastante menos explotado no hay ningún rico ni famoso acá pero seguramente empezarán en alguna medida y no son para soja tampoco son más de maíz los inhibidores de pigmento de este grupo tampoco hay muchos representantes si uno compara la lista de sulfonilureas registradas a nivel mundial debe haber 30 de este grupo es un grupo bastante más reducido la parte que uno recomendaría en esto y que uno va tratando de avanzar aunque sea los empujones es hay que reaprender de herbicidas parte de esto que estamos hablando no solamente mezclarlos sino aprender a cómo volver a usarlos con alguna de esas consideraciones reaprender de malezas yo me gané parte de la vida gracias al sordo de Alepo y cuando iba a ver algún reclamo lo primero que todos llevábamos y alguno debe haber acá era una pala para ver cuál era el tamaño del rizoma y si el control no era bueno y uno sacaba un rizoma de 3, 4 yemas y decía no, usted no trozó bien cómo estaba el disco y hoy estamos tratando de controlar por la siembra directa malezas rizomatosas que no tienen ningún tipo de trozado y los productos son los mismos en algún lugar hay algo que está empezando a ser agua las situaciones de condiciones ambientales esta palabra de carry over o residualidades estamos viendo que hay un grupo de productos que después de un tiempo dos tipos de cuestiones o los vamos a usar porque son pre-emergentes y como tal funcionan o algunos que no fueron usados como pre-emergentes naturalmente en otro tipo de dosis tienen acción de suelos el metzulfurón a 5 gramos bueno mata como acción post-emergente y tiene alguna acción de suelos y lo pongo a 10 gramos tiene mucho más acción de suelo pero después algún otro va a pagar la fiesta que puede ser la soja o la acumulación porque no es lo mismo aplicar esto en pergamino con casi 3% de materia orgánica que en suelos que tienen 70% de arena y no llegan nunca a 1% de materia orgánica y los clorimurones le pasa a la misma la empresa que trabajé por muchos años Dupont vendimos bueno classic 40 gramos por hectárea era para matar yuyo colorado y chamico hoy hay que usar 80 cuando no está el que usa 100 gramos en el suelo y funcionan pero tenemos que terminar de saber cómo terminan esos productos en el suelo y los conceptos de manejo de resistencia que no tienen nada nuevo yo a veces cuento cuando entré a trabajar en el año que me fui de INTA en el año 84 recibí en aquel momento no había powerpoint y por supuesto ninguna de estas cosas un carrusel con 80 slides que es lo que entran de cuáles eran los criterios de manejo de resistencia que tenía Dupont que por supuesto no eran de Dupont sino que eran de la comunidad científica y son exactamente los mismos que hoy que es rotar cultivo rotar modos de acción y monitoreo y vayan a buscar el último libro y vuelven a decir lo mismo si no hay nada distinto de lo que era antes no es que 30 años después se descubrió algo no, no para manejar resistencia de malezas hay que hacer esas 3 o 4 cosas hay alguna alguna cuestión que otros y vale simplemente esto como por lo menos como comentario es que creo que en Argentina todavía no está pero en Estados Unidos y Brasil dado que el problema vino más o menos parecido es decir las cosas malas las copiamos bastante bien de todos los herbicidas hoy están obligados los modos de acción tienen un número hay dos sistemas uno, dos, tres, cuatro si sos el modo A, B, C otros tienen letras pero básicamente es lo mismo pero las etiquetas están obligadas a poner cuántos modos de acción o qué tipos de modos de acción tienen los productos cuando usted va a comprar cualquiera de esas cosas que estaban en el listado ahí alguno de ellos es esto es uno más cuatro tiene el modo uno y el modo cuatro el modo dos y el modo tres hay una etapa de por lo menos tratar de ayudar si sirve creo que sí a que cuando uno está tomando decisión por un producto comprando un producto ya le avisa los modos de acción hay recomendación por modo de acción a nivel de etiqueta creo que acá la industria tendría que ser bien proactiva en esto y no sé si el Senasa lo pide pero esto no es por el mal de nadie sino por el bien de todos a todo el mundo le ayuda de que sepamos los productos qué tipos de modos de acción tienen más allá de la folletería que muchas veces hoy cuando uno hace un panfletito lo va levantando porque es un punto positivo yo tengo dos modos de acción y ya me permite hacer algún otro tipo de cuestión yo creo que lo voy a decir después pero hubo algún investigador que cuando esto empezó y de hecho que está bien no es que el tipo se equivocó hay como una pirámide de cuáles son los principios activos o los modos de acción para ser más correcto que tienen más chance de generar resistencia que otros y de hecho que se cumple el señor armó una pirámide y puso acá arriba en el primer lugar y de hecho que es así los ALS ¿por qué? porque son muy específicos en el modo de acción la enzima apenas se modifica un poquito la enzima sobre la que trabaja la herbicida salió un bichito resistente los de menos por ejemplo que pongo ahí los fenóxidos pero a los a los fines digamos y está bien que lo haya hecho así pero los ALS tienen hoy 60, 65 especies de malezas reportadas a nivel mundial y nosotros y los fenóxidos que uno dice ah no los fenóxidos tienen 30 es decir no estén esperando y esto no es que el señor se gastó la vida y es un trabajo que no sirvió para nada está bien porque conceptualmente ayuda pero no es que porque use esto o lo otro me voy a estar salvando o puedo descuidar los mismos conceptos porque hoy y quizá me adelanto un par de minutos es si las nuevas hojas que están por venir y si algún día salen yo me voy a empezar a hacer a resolver parte del problema además está cambiando un poco el gusto pero el problema sigue siendo el mismo bueno estas son las cosas que hay que desde el punto de vista formal habría que uno empezar a tener en cuenta cuando se usan estos productos a mí me gusta esta que no está todo pero por lo menos para ponerle un pantallazo de en el año y alguno estudió o rindió terapéutica hace poco de lo que conocemos como herbicidas más o menos usado en el año fin de los 40 y pico cuando terminaba la segunda guerra un inglés descubrió el 2,4 D por eso está un poquito antes de los 50 ahí están los primeros herbicidas auxínicos que realmente aparecen y la fábrica de descubrir nuevos modos de acción paró lo que hoy conocemos como nuevo que puede ser una marca un nombre paró en el 80 y pico si ustedes ven algunos que se pueden identificar más bueno esos son los auxínicos los del fotosistema 1 son las atracinas triacinas una buena época de donde salen los graminicidas que son los aceseasa esto es el glifosato este es el el Liberty acá entran todas las sulfonilureas la sulfonilurea liderada por Dupont la otra las imidasolinonas por Cyanamid que fue la que los puso la estriasol pirimidina que son esto es lo mismo desde el punto de vista de la maleza me da lo mismo viste quien la hizo que nombre le puso quien la inventó y la guita que ganó no me importa como maleza me da lo mismo y acá por el 80 y pico se descubre lo último en modos de acción si esto me hubiera salido más feliz el cuadrito este podría ver que todo lo que estuvimos haciendo desde el 45 en 40 años es todo lo que hemos usado soja maíz y pongan toda la lista que se les ocurra de todos los herbicidas que se les ocurra se descubrieron en 40 años del 85 hasta ahora que podríamos juntar otros 30 años no salió nada nuevo desde el punto de vista conceptual de lo que mata maleza puede ser le pusimos un nombre de fantasía lindo juntamos otras dos cosas modo de acción pero no hay nada nuevo esto más allá de la cuestión casuística tuvo bastante que ver con algunas cuestiones que le pasaron a la industria cuando el glifosato toma lugar en la vida de la agricultura a través de la generación de los GMO el discurso fue tan sólido y que no esto no es culpa solamente de Monsanto ni digo que sea culpa de Monsanto hay señores profesores investigadores americanos que escribieron papers diciendo que el glifosato no iba a generar resistencia pero digamos está bien pero fue tan convincente que se lo creyó Juan el agricultor acá el ingeniero agrónomo común que somos nosotros se lo creyó el INTA yo trabajé en el INTA ocho años en Marco Juárez y el INTA tenía más del doble de técnicos éramos en esa época más del doble de técnicos en Malesa de los que hay hoy éramos dos en Marco Juárez dos o tres en San Pedro dos o tres en Pergamino y aparte con un criterio hasta de sucesión yo entré había una persona que tenía 10 años más que yo yo me formé un poco con él y llegué hasta donde llegué pero bueno entonces el discurso fue tan sólido pero aparte se lo creyó la propia industria entiéndase por industria el señor Bayer el señor Dupont el señor Singenta que dijeron bueno esto resuelve todo y para encontrar algo que sea mejor que esto no salía fácil y si alguna cosa y cuento mi propia experiencia que trabajé en esa parte es si algún candidato de un producto salía cuando uno iba al global manager a decirle bueno y esto y a cuánto se puede vender y a dos pesos agarrame lo tiraba y si todo valía dos pesos de qué nuevo producto iba a salir no es casualidad que después de esta época que todo esto se paró la industria entiéndase las compañías que generan tecnología bueno empezaron a salir algunos productos sea fungicida o sea insecticida que de los cuales hoy estamos disfrutando generaciones nuevas de alguno de esos productos entonces más allá de que tenés la suerte de pegar un hit y sacar un producto está en que se desincentivó totalmente porque el tema de las malezas era controlado conclusión de este tema es lo que hay y sin que nadie sepa más porque es un área muy confidencial no hay nada previsible que aparezca en los próximos 5, 6, 7 años lo que hay para matar muchachos es lo que está acá y si se puede bien usado mejor vamos a a terminar pasando a esta que son los eventos los traits que van a estar apareciendo que esto es tanto para soja como para otros cultivos pero básicamente soja se va a llevar una buena parte de esto hoy estamos esperando como novedad porque la parte de arriba el RR1 el RR2 y el STS es lo que está hoy como genética disponible desde el punto de vista de maleza RR1 y RR2 son bastante parecidos desde el punto de vista del uso pero a los fines de de la verdad técnica son dos tipos de traits distintos y el STS que no es que no es un GMO es una mutación inducida como que lo tiene Dupont que está mezclada tanto con el RR1 con el RR2 de ahí para abajo es lo que se espera que aparezca en los próximos años dependiendo de las aprobaciones que debería tener desregulaciones y las desregulaciones esto no es simplemente una cuestión legal ni una cuestión nada más que de patente en algunos de estos de estos eventos y otros hay una hay bastante que discutir o habría bastante que discutir los americanos tienen una palabra que lo define bien que es el product stewardship que es el cuidado de todo lo que uno va a hacer en lo personal me ha tocado estar en digamos hay genes que son para introducir al sorgo granífero tolerancia a graminicidas lo mismo que ustedes saben que hay maíz que puede ser tolerante a graminicidas o está el evento descubierto bueno en la medida que uno empiece a usar esas cosas el sorgo granífero tan emparentado con el sorgo de Alepo y cualquier cosa que tenga una deriva de ese tipo bueno puede empezar a generar cultivos tan resistentes a tantos herbicidas que es más lo que podrían complicar que lo que se podría resolver pero si vale y no esto los tres que están glifosato que ya se lo conoce glufosinato que ya está el 2,4 D que digamos la empresa que lo vende no prefiere que se lo llame como con el nombre de su ácido colina que es una formulación específica pero es una tecnología ya tiene nombres en el list que estará próximo a salir en Argentina este Monsanto y la BASF que están con el gen adicamba los HPPD que es otro que está entre Singente y Bayer están desarrollando tecnología para introducir esos trades de tolerancia y algún otro que ya está este es un desarrollo de los colegas brasileros que hicieron los de Embrapa con la BASF que es el aumento de tolerancia a las imidazolinona que es una tecnología bajo el nombre de Cultivans y después esto podrá salir esto desde el punto de vista de trades cuando uno lo llevemos a un producto final que se llame soja semillita de soja podrán ir casados o no dependiendo de la factibilidad técnica que tengan de amontonarse o apilarse porque no todo es tan fácil de cortar y pegar el copy paste no sale así tan fácil de cuando uno amontona se mantiene los semilleros lo conocen bien y en la medida que se junta se pierden determinadas características entonces de la factibilidad técnica la factibilidad comercial puede ser que a Bayer no le interese estar junto con el glifosato o que a la BAF no le interese estar junto con el 2,4 D o puede ser que un día estén digamos con el STS de Dupont estén todos estaqueados va a depender de cuestiones comerciales va a depender de cuestiones técnicas y de cuestiones de regulación los trades están como se van a amontonar en un producto final que se llama una bolsita de soja de alguna cuestión que en los próximos años vamos a ver pero si vale como nueva tecnología y de modos de acción estamos hablando uno está incorporando tolerancia a 2,4 D que de acá a poco le vamos a festejar los 100 años y desde el punto de vista del modo de acción y cómo se muere la maleza para esa parte más o menos lo mismo independientemente de la dosis como en el caso del Dicamba que se están planteando uso de dosis no va a cumplir 100 años va a cumplir 70 pero con dosis mucho más altas es decir la nueva tecnología será una herramienta y lo mejor será que la tomemos como esa no como volver a repetir llegó el nuevo glifo que no va a llegar que me resuelva 15 años de nuevo mi vida no va a estar esto va lo que estuvimos hablando de aprender 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 con esta tecnología o sin esta tecnología va a haber que hacerlo igual es decir algún día hay que ponerse con un poco más de esfuerzo todo el conocimiento que la generación de ustedes incorporó de manejo de enfermedades y manejo de insectos que realmente es mucho mayor que la nuestra nosotros con tres bichitos más o menos no sobrevivíamos con tres socas zafábamos enfermedades dos y paremos de contar no estaba nadie nos metía ningún ruido raro pero en malezas sabíamos bueno eso se invirtió y hoy ustedes tienen un gran conocimiento de esa otra parte y creo yo que reconocerlo vale está muy bajo todo el nivel de conocimiento que hay por la parte de maleza independientemente de la bolsita de soja que venga con esto todas esas cuestiones va a haber que aprender a manejarla por lo menos hasta que dentro de 5, 7, 8, 10 años por ahí aparezca alguna cosa que tenga un poco más de ayuda si no hay que arreglarse con todos los productos que salieron hasta el 85 desde el punto de vista de modo de acción algún comentario así de no sé cómo estoy con el tiempo bien pasado me bandía entonces me bajo no pero no hay cosas mágicas hoy uno ve para 4 uno lo está usando doble golpe cerillo fantástico si uno va a tomarse y no hay mucho publicado digamos acá pero ustedes tienen hoy una capacidad que la época nuestra no tenía que era meterse en internet el para 4 también tiene 20 y pico 30 de malezas que ya mostraron resistencia el 24D tiene otra mencionaba también es decir sáquense de la cabeza de que esto va a ser porque tengo poco usado está bien va a servir circunstancialmente momentáneamente pero del punto de vista formal en otros lugares donde los productos han estado más usados ya tienen fenómenos de resistencia también bueno les pido disculpas si me pasaron el aviso no lo escuché muchísimas gracias ingeniero Bianchi DuPont líder en innovación tecnológica